¡Vamos a patinar! ¡Peppa y su familia van a patinar en hielo hoy! ¡Será divertido! Peppa y George nunca han patinado en hielo. Bien, George. No eres muy bueno para patinar en hielo. Así que haz lo que yo haga. Yo estoy seguro de que lo haremos bien. Sí, en especial yo. Primero necesitamos patines. En la pista de hielo todos usan patines. Hola, señora Liebre. Hola, mamá cerdita. Queremos rentar unos patines, por favor. Aquí tienen. ¡Gracias! ¡Feliz patinaje! Aquí están Sucio Oveja, Rebeca Liebre, Danny Perro, Zoe Zebra, Candy Gata, Emile Elefanta y Pedro Pony. Los amigos de Peppa saben patinar muy bien. Peppa quiere patinar en hielo también. ¡Ay! ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¿Es la primera vez que patinas? ¡Sí! ¿Te enseño cómo patinar? No, gracias, Susy. Creo que yo lo puedo hacer muy bien. Está bien, entonces vamos. Esto es imposible. Ya no quiero patinar en el hielo nunca más. No te preocupes, Peppa. Todos se caen cuando patinan en hielo. Hasta a mí me pasa. Mira esto. ¡Me caigo! Papi torpe. George, ¿quieres patinar? No. George nunca ha patinado y está un poco preocupado. Cuidaré a George mientras le enseñas a Peppa cómo patinar. Patinar es fácil, Peppa. Solo empuja con tus pies y desliza. Empuja, empuja, desliza. ¿Ves? Empuja, empuja, desliza. Empuja, empuja, desliza. Esto es fácil. Ya puedo hacerlo yo sola, mami. Empuja, empuja, desliza. Empuja, empuja, desliza. ¡Bien hecho, Peppa! ¡Mírenme! ¡Estoy patinando! Peppa lo hace muy bien. Sí, soy muy buena maestra. ¡Más lento, Peppa! ¡Puedes chocar con alguien! No te preocupes, mami. ¡Soy muy buena en patinaje! ¡Oh, como freno! ¡Ay, no! Olvidé enseñarle a Peppa cómo detenerse. ¡Oh! ¡No puedo detenerme! ¡Cuidado! Mamá Cerdita te enseñó cómo patinar, pero yo te enseñé a cómo caer. Sí, ya soy muy buena para caer. George, ¿quieres patinar también? No. ¡Vamos, George! ¡Es divertido! ¡Te enseñaré! Primero, lo que necesitas... ¡George, regresa! ¡Te enseño a patinar en el hielo! ¡Qué sorpresa! ¡George sabe patinar muy bonito! ¡Guau! ¡Miren a George! ¡Muy bien, George! Ahora necesitas aprender... ¡A detenerte! ¡Bien hecho, George! ¡Eres fantástico, George! ¡Sí! ¡Lo hiciste muy bien, George! ¡Para tu primera lección! ¡Ah! ¡Ahora todos patinemos! ¡Sí! A Peppa y a George les gusta patinar en el hielo. ¡A todos les gusta patinar en el hielo! Mamá y papá me enseñaron a patinar, pero yo le enseñé a George. ¡Sí! ¡El dentista! Todas las mañanas Peppa y George se cepillan los dientes. Hoy Peppa y George irán al dentista. Peppa, George, ¿listos para ir a revisión? Estoy muy ocupada para la revisión. Tengo la hora del té con Teddy. ¡Sí! ¡Estamos muy ocupadas! Todos necesitamos revisiones para asegurarnos de que nuestros dientes estén saludables. ¡Muy bien, papi! George, ¿tus dientes están limpios como los míos? Es la primera visita de George al dentista. Los dos tienen unos hermosos y limpios dientes. Estoy seguro que el dentista estará muy contento. Peppa y George están en el dentista, esperando su revisión. Esperar es aburrido. Esta revista es muy interesante. Toda habla de papas. Peppa, George, el dentista los verá ahora. ¡Hurra! Él es el Dr. Elefante, el dentista. Hola, Peppa. ¿Has cepillado tus dientes? Sí, Dr. Elefante. Bien. Ahora, ¿quién va primero? Yo voy primero porque soy una niña grande. ¡Observa, George! Siéntate en la silla, por favor. ¡Sostente fuerte! Abre la boca, por favor. Abrela más, por favor. Abrela más, por favor. Bien. Ahora veamos. El Dr. Elefante usa un espejo pequeño para ver los dientes de Peppa. Espero que no hayas comido muchas golosinas, Peppa. Es un poco difícil hablar cuando tu boca está muy abierta. Listo. Ya está. ¡Qué hermosos dientes limpios! Ella se parece a mí. ¿Puedo tomar ahora el agua rosa, doctor? Sí. Pero no la bebas, Peppa. Escúpela. George, ahora es tu turno. No. George no quiere pasar. Quizá puedas abrazar al señor dinosaurio mientras el dentista revisa tus dientes. ¡Dinosaurio! Es un placer conocerlo, señor dinosaurio. No es un dinosaurio real. Está hecho de plástico. Ja, ja, ja. Sostente fuerte. Lo estás haciendo muy bien, George. Ahora, ¿me puedes enseñar tus dientes? George no quiere enseñar los dientes al dentista. George, abre la boca. Así. Sí. Ahora, veamos. Ya está. Tienes dientes muy fuertes y limpios, George. Son tan bonitos como los míos, doctor elefante. ¡Aaah! Sí. George está muy orgulloso de tener dientes limpios. George, no olvides el agua rosa. Oye, espera. ¿Esto qué es? ¿Qué pasa, doctor elefante? George tiene dientes limpios, pero este joven dinosaurio los tiene muy sucios. ¡Oh, no! El doctor elefante está muy enfadado con el señor dinosaurio. No mucho, Peppa, pero mi trabajo es dejar los dientes limpios. El chorro de agua, por favor, señora liebre. El dentista usa agua para limpiar los dientes del señor dinosaurio. El pulidor, por favor, señora liebre. Esto será un poco ruidoso. El doctor elefante limpia los dientes del señor dinosaurio. ¡Rosa, rosa! Cierto, George. El señor dinosaurio necesita agua de color rosa. ¡Cielos! ¡Qué dientes tan brillantes tiene el señor dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Qué miedo! George quiere al señor dinosaurio, y más ahora que tiene dientes bonitos y limpios. El tren del abuelo. Peppa y George vienen a jugar al jardín de los abuelos. ¿Qué es ese ruido? El abuelo está haciendo algo. ¡Hola, Peppa y George! Llegaron justo a tiempo. Acabo de terminar lo que hice. ¿Y podemos preguntar qué es? ¡Les mostraré! ¡Guau! ¡Un tren de juguete! ¡No, no es un juguete! ¡Esta es Gertrudis! ¡Un maravilloso tren en miniatura! ¡Pero no necesita vías de tren para poder andar! ¡Oh, no! Arreglé a Gertrudis con neumáticos de auto, así que puede andar por donde ella quiera. ¡Oye, abuelo! ¿Podemos subirnos a Gertrudis? ¡Todo el mundo arriba! ¡A toda máquina! ¡Adiós, abuela! ¡Hasta luego! A Peppa y George les fascina el tren del abuelo. El tren del abuelo hace chú, chú, chú. Chú, chú, chú. El tren del abuelo hace chú, chú, chú. Todo el día. Y los cerditos en el tren hacen oin, 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 oin. Y los cerditos en el tren hacen oin, oin, oin. Todo el día. Aquí está Gran Perro con Danny Perro. ¡Hola! ¡Hola, Danny! Veo que juegas con trenes de juguete. ¿Juguete? Gertrudis no es un juguete. Y dime, ¿cómo está tu pequeño camión? ¿Pequeño camión? ¡Mi grúa es un gran vehículo de trabajo! Abuelo, ¿puedo subirme al tren? Como tú quieras, Danny. Si prefieres jugar al tren, entonces... Gracias, abuelo. ¡Hasta luego! La señora Liebre conduce el autobús de la escuela. ¿Y a nuestra izquierda? Podemos ver colinas con árboles. ¡Hola, todos! ¡Hola, Peppa! Todos los amigos de Peppa están aquí. ¿Podemos subir al tren? Ah, les estoy dando un recorrido cultural en autobús a los niños. ¿Los trenes son culturales? Por supuesto que lo son. Ah, levanten la mano los niños que quieran subir al tren. ¡Yo! ¡Yo! Y levanten la mano los que quieran quedarse en el autobús. Muy bien. Todos vayan al tren y yo iré detrás de ustedes. ¡El tren de abuelos es chú, chú, chú. Chú, 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 chú. Y los chavitos que no entrenas es muy bueno. ¡Todo el día! ¡Hay mucho lodo! No nos queremos quedar atascados. Tal vez debamos ir por otro lado. Es solo un charco de lodo. Vamos, Gertrudis. Tú puedes lograrlo. ¡Vamos, autobús! ¡Puedes lograrlo! El autobús quedó atascado en el lodo. ¡Ay, no puede ser! Hola, señora Liebre. ¿Cómo le va hoy? Estoy atorada. Por favor, ¿puede ayudarme? ¡Pero claro! ¿De verdad su grúa puede hacerlo? Confía en mí. ¿Funcionó? No. Necesitamos un vehículo mucho más fuerte. ¿Necesitan nuestra ayuda? No es nada que no pueda resolver. Gracias de todas maneras. ¡Ay, tengo una idea! El tren del abuelo cerdito puede sacarme del lodo. ¡Ah! ¡Qué buena idea, señora Liebre! El pequeño tren del abuelo va a sacar el autobús de lodo. ¡A toda máquina! ¡Vamos, Gertrudis! ¡Tú puedes, Gertrudis! ¡Hurra! ¡Ja, ja! ¡Bien hecho! Es asombroso lo que puede hacer un tren de juguete. ¿Juguete? Gertrudis no es un juguete. Gertrudis es el mejor tren que ha existido en todo el mundo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El gran taller. Este es el gran taller del gran perro. Aquí viene Peppa y su familia en su aujo. ¡Hola, Dani! ¡Hola, Peppa! ¿En qué nos podemos ayudar? Tenemos combustible, aire para neumáticos y lavado de autos automático. Eh, dos paletas de hielo, por favor. ¡Ah, claro! El gran taller del gran perro vende muchas cosas, hasta paletas de hielo. Gracias. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Amo a nuestro auto! ¡Ja, ja, ja! Y nuestro auto nos ama a nosotros. ¿O no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Oh, el auto se detuvo! No está bien. No va a encender. ¡Ya sé! Le llamaré al gran perro. ¿Taller del gran perro? ¡Auxilio! ¡Nuestro auto se averió! ¡Dani, tenemos trabajo que hacer! ¡Yupi! ¡Al rescate! ¡Al rescate! ¡Al rescate! ¡Miren! ¡Son Dani y el gran perro! ¡Hurra! Gran perro sabe todo de los autos. ¿Es muy grave? No. Solo se quedaron sin combustible. ¿Qué podemos hacer? Hay mucho combustible en mi taller. Los remolcaré allá. Gran perro remolca el auto de Pepa hasta el taller. Gran perro llena de combustible el auto de Pepa. ¡Gracias, gran perro! Llegan Suzy Oveja y su mamá en su auto. ¡Hola, Pepa! ¡Hola, Suzy! Nos quedamos sin combustible. Y el gran perro nos rescató. ¡Guau! ¡Qué emocionante! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Ay, no! ¡Los neumáticos se quedaron sin aire! ¿Entonces gran perro nos va a rescatar? Espero que sí. Gran perro habla. Ya veo. No se asuste, mamá oveja. Voy en camino. ¡Al rescate! ¿Qué tan bien voy? ¡Sube, Pepa! ¡Al rescate! ¡Al rescate! ¡Hola, Suzy! Venimos a rescatarlas. ¡Hurra! Gran perro llena de aire los neumáticos. Muchas gracias, gran perro. Llegan Abuela Cerdita y Abuelo Cerdito en su auto. ¡Hola a todos! ¡Hola, Abuelo Cerdito! ¿Quieres combustible o aire? No, gracias. Quiero probar tu nuevo autolavado. ¡Claro que sí! Funciona por computadora. ¡Hola! Soy el autolavado del futuro. ¡Oh! Primero, agua jabonosa. Después, un enjuague. Y por último, encerado. ¡Wow! Lo siento. Tengo una falla. ¡Ay, no! La computadora se averió y el auto del abuelo se quedó ahí. ¡Ah! Haz algo, por favor, gran perro. Ah, no sé cómo arreglar computadoras. Mi papá arregló nuestra computadora en casa. Ah, bueno, yo no arreglé la computadora, solo... Bien, esto es trabajo para Papá Cerdito. Tal vez si la apago... ...y después... ...la enciendo de nuevo. Papá Cerdito arregló el autolavado. ¡Hurra! ¡Gran perro es el mejor para arreglar autos! Pero mi papá arregló el autolavado. ¡Oh, oh, oh! Los anteojos. Pepe y George juegan con Pedro Pony. Van a saltar en los charcos de lodo. ¡Oh! ¡Oh! Pedro se resbala y pierde sus anteojos. ¡Ney! ¿Dónde están mis anteojos? Sin anteojos, Pedro no puede ver muy bien. ¡Oh! George encontró los anteojos de Pedro. ¡Oh! ¡No, George! Aquí tienes. ¡Gracias! Pedro, ¿por qué usas esos anteojos? ¡Los necesito! El loculista me los recetó. ¿Qué es un oculista? Mi papá es un oculista. Él te revisa de que veas bien. ¡Oh! ¿Ve adentro de tu cabeza? Hace un examen de la vista. ¿Te hago un examen de la vista? ¡Sí! ¡Hazme uno! ¡Muy bien! ¡Qué interesante! Cierra un ojo y dime lo que ves. ¡Puedo ver a George! Ahora cierra los dos ojos. Ya no puedo ver nada. ¿Con qué no ves nada? Es muy, muy interesante. Creo que necesitas anteojos. Ah, ¿en serio? Sí. ¡Pedro! ¡Hora de irnos! ¡Adiós, Pedro! ¡Adiós! ¡Mami! Necesito anteojos. ¿Qué? Pedro me hizo un examen de la vista. Y necesito anteojos. Estoy segura de que tus ojos están bien. No, mami. Cuando cierro mis ojos, no puedo ver nada. Pero nadie puede ver nada cuando cierras los ojos. ¡Ah! ¿Qué es eso de que necesitas anteojos? Pedro sabe mucho de anteojos. Su papá es oculista. Muy bien, Peppa. Vamos a llevarte al oculista para un buen examen de vista. ¡Pues vamos ahora! George, ¿tú quieres un examen de la vista? ¡No! Peppa está con el oculista. El señor Pony es el oculista. ¡Hola, Peppa! Por favor, siéntate. Ahora, dime, ¿en qué puedo ayudarte? Necesito un examen de la vista, por favor. ¡Por supuesto! Colócate estos anteojos especiales. Y después, mira el cartel. El señor Pony le hará un examen de la vista a Peppa. ¿Puedes leer estas letras para mí, por favor? Muy bien. Ah, mmm. A, B, C, D, E, F. Bien. Ahora estos números, por favor. Ah, mmm. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Perfecto! Y por último, estos colores. Rojo, verde, anaranjado, azul, amarillo, morado. ¡Excelente! Mientras veo los resultados, ¿quieres escoger algunos anteojos? Sí, por favor. ¿Qué te parecen estos anteojos? Muy graciosos. A ver, ¿te gustan estos, Peppa? Son muy grandes. ¿Qué tal estos? ¡Guau! Me gustan mucho estos, mami. Sí, Peppa. Te ves fantástica. Me veo fantástica. Buenas noticias. Peppa, tienes la vista perfecta. Oh, entonces no necesitan de ojos. No. Pero es que en verdad querían de ojos. Oh. Mmm. Pero creo que puedes usar estas gafas de sol. ¡Sí! ¡Gafas de sol! Aquí tienes. Fantástico. Espero que esté asoleado todos los días para que siempre pueda usar mis gafas. ¡Estrellas! Es casi hora de dormir. Mamá Cerdita, Papá Cerdito y Peppa toman una taza de leche caliente. George, ¿por qué estás vestido con ese traje espacial? Deberías traer puesta tu pijama. A George le fascina todo lo que tenga que ver con el espacio. Oh. George, quítate tu casco espacial para que tomes leche. ¡Hora de dormir, pequeños! En las noches, a George le gusta escuchar su móvil espacial. ¿El espacio otra vez? ¡Es aburrido! El espacio no es aburrido. Está lleno de estrellas. Papá, no puedo ver nada. Está oscuro. Es más fácil ver las estrellas desde afuera. ¿Podemos ir afuera ahora? Peppa, estás en pijama. Tal vez, si se ponen sus abrigos sobre sus pijamas, podemos ir afuera solo por esta vez. ¡Hurra! Papi, ¿por qué te acuestas en el suelo? Esta es la mejor forma de mirar las estrellas. Miren esas estrellas. Imaginen que unen los puntos. Esa se llama la osa mayor. Sí, y las dos estrellas finales forman a la osa menor, estrella del norte. ¡Guau! Linda osa, que en el cielo ahora estás, en auto te alcanzaré. No, Peppa, las estrellas están demasiado lejos. Están más lejos que la playa, papá. Oh, sí, pero se miran más cerca, a través de un telescopio. ¿Nosotros tenemos telescopio? No, pero el abuelo cerdito tiene un gran telescopio. ¿Podemos ir a la casa del abuelo ahora? Ya es muy tarde. Tal vez, podamos llevarlos por esta vez, papá cerdito. ¡Hurra! Es la primera vez que Peppa y George salen en auto de noche. Miren, estamos siguiendo a la osa menor. Linda osa, que en el cielo ahora estás, muéstranos cómo llegar. Peppa y George llegaron a casa del abuelo y la abuela. Cielos, solo espero que los abuelos no estén dormidos. ¿Y ustedes qué están haciendo aquí, a estas horas? ¡Queremos ver a las estrellas! Peppa y George quieren ver las estrellas a través de tu telescopio. Entiendo. Muy bien. Vamos a la parte más alta de la casa, todos. Y aquí está la vieja Isabel. ¡Guau! El pasatiempo del abuelo cerdito es mirar las estrellas. Bueno, ¿quién quiere ser el primero? ¡Yo, yo, yo! ¡Uh! ¡La osa menor! Los marineros la observamos para encontrar el camino a casa. Papi la siguió para encontrar el camino. ¡Oh! Abuelo, ¿hay más cosas en el cielo? Sí. Ese planeta se llama Saturno. ¡Guau! ¿Qué son todos esos anillos? Esos anillos están hechos de rocas y hielo. Saturno es muy, muy frío. Podríamos hacer un nombre de hielo, George. ¡Ja, ja, ja! ¡Hey! ¡Rápido! ¡Mire! ¡Oh! Es una estrella fugaz. Tienes que pedir un deseo. Deseo que cuando George sea más grande, que tenga su propio cohete y me lleve al espacio. Tienes que pedir un deseo. ¡Oh! Tienes que pedir su propiochito puede comer un maestro. Tienes queveré al espacio. No, 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 encantad DANES. ¡Te agar Richard. Tienes que pedir un deseo. Tienes que pedir un deseo. ¡No, no! ¡Esfluo! ¡Gracias!